Ponte de pie cómodamente, si es posible con tus pies sobre una superficie dura, sobre el suelo mejor que sobre la colchoneta y simplemente levanta la parte anterior de tu pie derecho. Por el momento mira hacia el frente y percibe, ¿notas que la cadera, la articulación de la cadera y la pelvis se van un poquito para atrás? Pon tu mano sobre la región de tu pelvis y haz el movimiento un par de veces con tu pie derecho, con tu pie izquierdo y persigue como ese pequeño movimiento de tu pie modifica algo en la posición de tu pelvis. ¿Lo sientes? Y entonces ahora es otra cosita más. Levanta la punta del pie derecho, apoya el talón y mira, ve a mirarte el pie y observa. Ahora cambia algo más, vuelve a levantar la mirada y siente, baja el pie, repítelo, primero levantas la parte anterior del pie y luego lo vas a mirar. Ahí, ¿sientes como tu pelvis rueda y se acomoda simplemente porque cambiaste la orientación de la mirada? Haz lo mismo en el pie izquierdo. Sientes la pelvis rueda y se va para atrás, cuando miras algo gira. Bien, déjalo. Y entonces ahora repite esto de levantar la punta de tu pie derecho y ve con la mano derecha deslizándote hacia abajo mientras miras tu pie. Ve hasta un lugar donde sea cómodo, mantén el movimiento simple y suave. Cuando llegues cerca de tu pie hasta donde sea cómodo, sube otra vez suavemente acariciando tu pierna y percibe el movimiento que se realiza. Como tu pelvis va un poquito hacia atrás y mientras vas bajando tu cabeza cuelga, siente el movimiento de la pelvis y de la articulación de la cadera. Vuelve a subir. Y observa cómo, cuando subes, es como que la pelvis vuelve hacia adelante y se acomoda en su lugar, ¿sí? ¿Lo sientes? Esto es porque la pelvis funciona ayudándonos a mantener el equilibrio. Así que como a medida que tu cabeza va hacia adelante y hacia abajo, tu pelvis va un poquito hacia atrás para que no te caigas. ¿Sí? ¿Lo ves? Fíjate qué sucede a lo largo de la pierna. No te esfuerces por mantener las piernas rectas. Pero es posible que sientas que algo de esto sucede, pero tú ves, viene hasta una altura que te sea cómodo. Si es muy cómodo para ti, puedes incluso tocar la punta de los dedos del pie o incluso por debajo de la planta. Y si llegas hasta las rodillas, también, también. Sube otra vez, déjalo y quédate ahí de pie en tu lugar sintiendo cómo sientes el peso sobre el pie derecho, por ejemplo, que ha trabajado y sobre el pie izquierdo. ¿Cuál es la sensación de toda tu pierna y sobre el lado derecho hasta el hombro? Entonces, ahora, otra vez, levanta la parte anterior de tu pie derecho, pero esta vez míralo con la intención de ir con tu mano izquierda por la parte interna de la pierna y volver a acariciarte bajando en dirección al pie. Trata de mantener el movimiento siempre suave y cómodo y sube, como hiciste la otra vez. Cuando subes, bajas el talón y vuelves a empezar. Subes el talón y vas acariciándote la parte interna de la pierna derecha, yendo hacia abajo con tu mano izquierda. Ahora, ¿hay una rotación diferente en tu pelvis? ¿Lo sientes? La próxima vez que estés de pie, percibe ese comienzo del movimiento al levantar en la parte anterior del pie e ir a mirar y colocar tu mano izquierda. ¿Cómo gira tu pelvis? Sientes que hay todo un giro, esa parte derecha de la pelvis va un poco más hacia atrás y también tu columna gira para que tu cabeza se acomode y empiezas a bajar. Y observa cómo el peso de tu cabeza es como que se dirige hacia ese lugar donde estás mirando. Repítelo tantas veces como que sea confortable. Y luego cuando estés otra vez de pie, comienza a caminar un poquito. Y percibe en este caminar cómo son las diferencias entre una pierna y la otra pierna. La sientes igual, detente, quédate de pie en tu lugar y por un momento observa si tu sensación de estar de pie, de estar apoyado, apoyada, es igual en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y entonces ahora repitamos esto mismo con la pierna izquierda. Levanta la parte anterior del pie, deja que tu talón sea el lugar de apoyo, ve a mirar tu pie izquierdo, siente cómo la pelvis cambia de posición y ve con tu mano izquierda acariciando tu pierna en dirección a tu pie. Deja que la cabeza cuelgue y vuelve a subir suavemente, sin apurarte. Las palabras van siempre a un ritmo distinto que el movimiento, o sea, así que tú ve de una manera cómoda a tu propio ritmo, subiendo y bajando sin apurarte, sino sintiendo. ¿Qué pasa en ese primer movimiento cuando tus dedos suben y hay un primer movimiento en que tú sientes, ups, la articulación de la cadera izquierda se va hacia atrás y la pelvis va hacia atrás? Y empiezas a bajar, cada vez que bajas y el peso de tu cabeza cae hacia tu pie, la pelvis te ayuda a compensar eso yéndose un poquito más hacia atrás. Y cuando subes, observa cómo la pelvis se reacomoda en la vertical, yendo, es como si la articulación volviera hacia adelante. Es algo curioso. Y ahora repite lo mismo. Levanta la punta del pie izquierdo, pero esta vez ve con la mano derecha acariciando la cara interna de la pierna izquierda y sigue hacia abajo, abajo, abajo. Y cuando estés abajo vuelve a subir. Y por supuesto, abajo no es tu límite. Abajo es el lugar donde estás cómoda, donde estás cómodo. No llegues al límite. La idea es que no te tire nada. Esto no es una clase de stretching ni una clase de gimnasia. Es una clase de Feldenkrais. Y Feldenkrais va de que te sientas a ti mismo, a ti misma, en el movimiento. Date esa oportunidad. Y la próxima vez que estés arriba, quédate ahí un momento. Siente ahora tus dos piernas. Y si quieres, camina unos pasos por tu espacio. Solo unos pasos para percibir si algo ha cambiado en tu sensación de contacto con el suelo y de estar erguida, de estar erguido. ¿Te sientes más erguida, más erguido? Bien, vuelve a tu lugar. Entonces, esta vez, las manos no van a estar en contacto con las piernas. Déjanlas caer a los lados. Y ahora comienza a bajar como para ir a poner la cabeza en el medio entre tus dos pies. Por supuesto que no vas a ir a hacer eso. Pero lo que me interesa es que cuando te flexionas hacia adelante, sientas como las dos articulaciones de la pelvis van hacia atrás. Y es a partir de ese movimiento que comienzas a bajar. No es necesario que tus rodillas estén estiradas. Al contrario, siente como tu columna puede estar larga y empiezas a bajar. Y deja que tus manos cuelguen y que el peso de la cabeza también te ayude a ir hacia abajo. Cuando llegues abajo en una altura que es cómoda para ti, piensa en llevar otra vez tu pelvis a la vertical. Es decir, si las articulaciones de la cadera se movieron hacia atrás, ahora muévelas hacia adelante y verás cómo puedes empezar a subir a tu vertical a partir de ese movimiento. Así que repite esto algunas veces, suavemente como siempre. Deja que la cabeza y los brazos cuelguen blandos para que contribuyan a bajar. Así que el primer movimiento es llevar las dos articulaciones de tu pelvis hacia atrás y comenzar a descender. Deja que se flexione el cuello. Deja que la cabeza caiga y te ayude con su peso a descender hacia tus piernas. Hacia tus pies, perdón. Y no forces nada. Cuando llegues al lugar donde estás cómoda, cómodo, sin que te tire nada, vuelve a subir. Pero a partir del movimiento en tus caderas, como si fuera una bisagra. Y tu articulación de la cadera, el gosne de la bisagra, rueda. Y la cadera se va hacia atrás. Y cuando el gosne de la bisagra rueda otra vez, puede venir la bisagra hacia adelante. ¿Y cuál es ese gosne? Bueno, es la cabeza del fémur y lo que está girando es tu pelvis alrededor de la cabeza del fémur. Llevando una vez la pelvis hacia atrás y otra vez la pelvis hacia adelante al subir. Quédate ahí cuando estés arriba. Y ahora suavemente vuelve a bajar otra vez. Y cuando estés abajo, quédate un poquito abajo. Y comienza a levantar la punta del pie derecho. Bájalo y después la punta del pie izquierdo. Y observa ese movimiento que va ocurriendo en la articulación de tus caderas. Que ya están hacia atrás, pero cuando levantas los dedos de los pies, observa qué sucede. La articulación de la cadera del lado que levantas los dedos va un poquito más hacia atrás. Y hay como una especie de pequeña rotación hacia un lado y hacia el otro. Deja que tu cabeza y tus brazos cuelguen. Y tal vez sientas que se muevan un poquito. No te canses, así que suavemente vuelve a subir. Y cuando estés arriba, tómate unos segundos para ver cómo estás. Y entonces vuelve a bajar esta vez, otra vez. Y cuando estés ahí, empieza a repetir ese movimiento de subir y bajar los dedos de tus pies, pero lo más rápido que puedas. Exacto. Deja que tus manos cuelguen y verás que con cada movimiento va un poquito más hacia abajo. Y luego, ahora esta vez, cuando empieces a subir, lleva tu articulación de la cadera hacia adelante, pero no detengas el movimiento de los pies. Intenta subir con ese movimiento todo el tiempo, hasta que llegues hasta arriba. Y ahí sí, te quedas de pie en tu lugar. Descansa un segundo, simplemente para sentir cómo estás. Cómo estás de pie ahora. Y ahora otra vez. Ahora comienza a dejar que tus manos se apoyen sobre tus dos piernas y comienza a llevar la pelvis hacia atrás a medida que deslizas tus manos hacia adelante y dejas que la cabeza cuelgue y dejas que la cabeza cuelgue y observa cómo es esta relación entre el balance del peso entre tu cuerpo y la pelvis. Cómo la pelvis te ayuda a no caer cuando se mueve hacia atrás. Y por supuesto, para subir, deslizas tus manos mientras llevas la pelvis hacia adelante. Suavemente, suavemente repite este movimiento algunas veces. Y cuando estés conforme con lo que has experimentado, simplemente detente de pie en tu lugar y comienza a caminar. Y ahora sí, en este caminar percibe cómo estás ahora moviéndote sobre las articulaciones de la cadera. ¿Cómo sientes el agarre de tus pies en el suelo cuando caminas? ¿Cómo percibes tu cabeza erguida sobre tu columna? ¿Te sientes un poquito más alto, más alta? ¿Es más fácil estar erguido de pie y caminando? Bueno, espero que hayas disfrutado la clase. Si es así, te pido que te suscribas a mi canal. Y te espero en la próxima clase de 10 minutos de Feldenkrais. Esta vez ha sido un poquito más de 10 minutos, pero creo que vale la pena. Hasta la próxima.